Probablemente alguna vez te hayas preguntado qué es ese hongo blanco que afecta a los embutidos, sobre todo a los alames. Se llama penicillium y lo que hace ese bichito blanco, ese hongo, es proteger a la pasta que está dentro de cualquier agente contaminante. También la industria lo utiliza de esta manera, vienen en potes congelados, ellos lo que hacen es mezclarlo con un poco de agua y rociar los alames cuando los cuelgan en el secadero. Y también está el otro que sirve para fermentar la pasta desde adentro, se llama Staphylococcus lactis. Esto también ayuda a que el producto tenga una protección extra al momento de la fermentación. Así que si vas a hacer salames y lo querés hacer de una manera un poco más controlada y sabiendo que va a salir perfecto, siempre te recomiendo utilizar los dos starters en la dosificación que indica el fabricante y de esa manera va a salir perfecto.